Muy buenos días a todos y feliz inicio de semana y pues nada vamos a comenzar como de costumbre nuestra semana con un análisis semanal vamos a hablar de qué nos espera esta semana del 21 de febrero al 27 de febrero dentro del mercado cripto antes de comenzar por supuesto pues hacer esa pequeña aclaratoria que siempre hago acerca de los contenidos que Needwork Business School presenta a lo largo de estos videos o a lo largo de cualquiera de sus medios siempre tiene como objetivo ser pues un apoyo para todos ustedes desde el punto de vista educativo no tiene el objetivo de ser una especie de asesoría financiera ni recomendación de inversión Muy bien, habiendo aclarado eso pues también aclaro que todo, todo lo que van a ver a lo largo de este video las herramientas, los análisis, las hipótesis pues pueden ustedes mismos generarlas con el contenido que se encuentra en el Master en Crypto Trading así que si quieres hacer análisis como los que verás a continuación simplemente tienes que comenzar el Master en Crypto Trading en Needwork Business School Muy bien, pues vamos a comenzar a hacer o a realizar este análisis semanal con el Bitcoin USDT como de costumbre, la criptomoneda más importante del espacio cripto Muy bien, aquí tenemos un Bitcoin que se encuentra ya en camino a ese rectángulo rojo que nosotros hemos hablado a lo largo de varias semanas Ya, ¿qué sucede? El Bitcoin en esta caída pues que además vean lo que está sucediendo acá vean que este rebote en este cuadro azul está constituyendo un movimiento bajista que puede llevar al Bitcoin a ese recuadro rojo que es el soporte más importante por lo menos en el diario, ¿sí? ¿Qué sucedió con este rebote, con este movimiento bajista o con el movimiento bajista que se está desarrollando? porque muy probablemente no ha terminado, ¿sí? hay que esperar pues que termine de desarrollarse por lo menos las velas diarias de hoy lunes, martes y miércoles, ¿sí? ahora, aquí está habiendo un rebote justamente en esa segunda velocidad de la tendencial macro alcista que hemos trazado aquí pues se está intentando concretar un rebote por supuesto habría que esperar que el mercado cierre el día de hoy dentro de unas cuantas horas ahora, de concretarse un rebote acá pues estaríamos viendo cierta resistencia del Bitcoin a caer más sin embargo pues el movimiento bajista es más que evidente es muy probable que veamos el Bitcoin cayendo un poco más abajo inclusive puede ser luego de un rebote aquí al alza haciendo un máximo por esta zona para luego seguir cayendo pero las probabilidades de caída son bastante elevadas y eso lo vamos a hablar al final del video ya que pues hay muchos elementos macro que están impulsando el Bitcoin y hay muchos otros mercados en esa misma dirección si buscamos la gráfica en 4 horas para el Bitcoin pues podemos observar que el Bitcoin tiene una tendencia bajista súper súper definida una tendencia bajista bastante clara para esta temporalidad y por supuesto ya tenemos los cruces de todas las medias móviles en esta temporalidad confirmando el movimiento bajista vean que pues el Bitcoin está teniendo en este preciso momento pues un impulso nuevo bajista que probablemente haga que rompa la baja esta tendencia esta tendencia al cita entonces tenemos un panorama bastante bajista para el Bitcoin y que pues de cierta manera se ve bastante técnico también por supuesto el Bitcoin estaría tentado a llegar a esta zona que pues es una zona de liquidez anterior y esa zona de liquidez es un objetivo prácticamente seguro para el Bitcoin en las próximas horas y en el transcurso de la semana si vemos este mismo escenario en el Ethereum o SDT pues podemos observar que desde un punto de vista técnico tenemos algo que no se ve mal sin embargo no termina de dar o no termina de constituirse como una señal positiva dado pues el movimiento macro que tiene el mercado y pues ese ambiente macro noticioso desfavorable para todos los mercados vean que ese comportamiento técnico un poco positivo para el Ethereum es precisamente el hecho de que estaría intentando hacer un rebote en la tendencial o en este caso en la tendencial bajista estaría intentando hacer un rebote porque es un panorama técnico algo positivo porque este tipo de movimiento, rompimiento de una línea en este caso una tendencial, rompimiento de la tendencial bajista y rebote sobre ella suelen ser comportamientos muy positivos que generan movimientos al alza o por lo menos generan el hecho de poder salir de forma contundente de esa fase bajista que en este caso tenía el Ethereum dentro de ese canal bajista sin embargo pues no termina de constituirse como una señal completamente positiva por todas las cuestiones macro que hemos estado conversando en estas semanas ahora vean que pues lo otro que también está en contra del Ethereum es esta zona de resistencia súper fuerte que a pesar de que haga un rebote en esta área muy probablemente, a ver, a ver, vamos a utilizar esta herramienta muy probablemente pues se quede a mitad de camino ¿sí? haga algo como esto y aquí termine de tomar fuerza bajista o pues debilitarse completamente cualquier especie de impulso alcista por lo menos a corto plazo ¿sí? tengamos esto presente, es un escenario bastante posible en donde nos estaría siendo un máximo menor a los máximos anteriores y pues por supuesto eso sería un escenario bajista para el Ethereum al igual que pues el resto de criptomonedas importantes en el mercado ahora, vamos a ver, vamos a eliminar esto bueno, en cuatro horas, vamos a dejar eso un momento en cuatro horas el panorama es el mismo vamos a revisarlo rápidamente pero cuatro horas pues no tenemos a ver no tenemos algo diferente vean, aquí están los dos máximos y aquí tenemos esa posibilidad de crear un máximo en esta zona vean que inclusive esa misma zona que he trazado como posible máximo está o coincide o es coincidente con una zona de nodo de alto volumen en nuestro perfil de volumen por lo tanto pues esa va a ser una zona bastante difícil de superar además las medias móviles de cuatro horas en caso de un movimiento alcista pues estarían muy cercano a esta zona por lo tanto constituirían una fuerte resistencia y el Ethereum al no tener o si no logra acumular la fuerza suficiente pues estaría generando un movimiento bajista ese es el escenario más posible o más probable en las próximas en los próximos días o semanas vean que inclusive aquí abajo tenemos un POC que está alrededor de los dos mil cuatrocientos cincuenta dólares que estaría justamente en la zona de liquidez del mínimo anterior por lo tanto tenemos a un Ethereum que puede estar desarrollando este comportamiento gráfico muy bien si revisamos el XRPUSDT tenemos que en el diario esta criptomoneda el Ripple pues ha tenido un comportamiento que no ha estado mal si por lo menos en a lo largo del último año ya que se encuentra todavía sobre su tendencial alcista principal sin embargo en este momento pues está intentando hacer un rebote a la baja además como podemos observar aquí en el diario la EMA 200 y la EMA 100 se encuentra justamente por encima del precio así que eso es un factor al cual hay que tenerle bastante cuidado ¿sí? Objetivos inferiores es decir futuros soportes para el el XRP pues tendríamos en esta área una primera zona de liquidez donde el precio ya ha estado moviéndose anteriormente y pues es una zona de mínimos bastante reciente estaríamos hablando de precios cercanos a los 0.72 dólares es decir 72 centavos y por supuesto la zona inferior de soporte más importante para el XRP y sobre todo si no la rompe es decir si resiste si soporta el movimiento bajista sería esta que está aquí abajo con esta zona de liquidez que ha sido zona de mínimos muy importante en caso de haber un rompimiento allí pues el Ripple estaría rompiendo la tendencia del alcista y se estaría buscando precios cercanos a los 50 centavos esta zona de liquidez que está antes de los 50 centavos está aproximadamente a los 60 centavos de dólar así que pues ahí tenemos zonas de soporte bastante sólidas en caso de un rompimiento alcista y ya lo vamos a observar en gráfico de 4 horas porque existe la posibilidad de rompimiento alcista pues aquí tenemos una zona de resistencia bastante probable que no alcanza el dólar es decir se queda entre 0.90 y 0.95 pero es una zona bastante probable para por lo menos crear un máximo nuevo y pues es una zona de decisión que probablemente pues lleve al XRP nuevamente a la baja ahora si revisamos esto en gráfico de 4 horas y en este gráfico voy a activar a ver en la rola de objetos y mis líneas en 4 horas ahí lo tenemos ¿qué estamos observando? primero que nada estamos observando una un triángulo simétrico este triángulo simétrico en caso de rompimiento al alza pues llevaría al Ripple pues muy seguramente a esa zona de resistencia que acabamos de conversar sin embargo en caso de no hacerlo el rompimiento va a llevar al Ripple por lo menos a esa primera zona de soporte que tenemos acá y una zona de soporte bastante importante para esta criptomoneda es esta tendencial alcista que nace precisamente aquí en 4 horas así que mucho cuidado con esta tendencial y esta zona de soporte que en caso de no resistir de no soportar el movimiento bajista tendríamos a un Ripple en zona de liquidez crucial crítica ya que al romper a la baja sería bastante desastroso desde un punto de vista técnico para el Ripple pues esperemos que resista y que se mantenga cerca de esta zona o por lo menos pues llegue a esa zona de liquidez inferior y no lo supere a la baja aquí tenemos una criptomoneda que ha tenido un comportamiento técnico bien interesante pues al menos en lo que va de año que es Tita Fuel el Tita Fuel pues tiene igual algo similar al Ripple ya que se ha mantenido sobre su tendencia alcista sin embargo pues en este momento está intentando terminar de concretar un rebote bajista esta criptomoneda ha tenido un comportamiento técnico bastante positivo vamos a decirlo así porque ha cumplido ciertos patrones técnicos por lo menos aquí tenemos un hombro cabeza hombro invertido que pues se validó se concretó y llegó a esa zona objetivo superior que era la media móvil de 100 días junto a la tendencia bajista ahora que estamos observando estamos observando que el precio está intentando recuperar ese movimiento bajista está intentando crear mínimos más bajos que en caso de seguir por el camino en el que va sin duda alguna estaríamos viendo en algunos días o quizás en un par de semanas el Tita Fuel cerca de los 15 centavos de dólar ahora bien si nosotros revisamos esto en gráfico de 4 horas vamos a darnos cuenta vamos a ver aquí hay un canal alcista bastante importante vamos a ver aquí lo tenemos este canal alcista que tenemos en 4 horas pues tiene o las líneas tienen una inclinación con la cual el precio ha estado trabajando bastante bien desde pues desde que comenzó este año 2022 inclusive algo bien interesante a tomar en cuenta es que en enero a ver a ver primero de enero aquí lo tenemos primero de enero 2022 el precio de apertura fue de 1953 es decir 0.1953 y el precio se encuentra rebotando a la baja de esas líneas o zona de resistencia en la cual abrió el precio este año eso es un factor importante a tomar en cuenta ya que de no poder superar ese precio de apertura del año pues estaría constituyendo pues el inicio de una buena tendencia bajista sería una señal bajista bastante completa además otra señal bajista sólida sería el rompimiento a la baja de esta tendencia alcista del canal mucho cuidado con esto vean que pues Tita Fuel en este momento se está acercando o está yendo sin duda alguna a este POC que está alrededor de 0.175 ese POC es una zona de soporte muy importante sobre todo aquí en 4 horas que en caso de romperse en caso de ir a la baja lo estaría llevando a esa tendencial que hemos visto en el gráfico macro por último vamos a hablar de ADA vamos a hablar de Cardano nuevamente Cardano porque Cardano está de nuevo en nuestro análisis semanal Cardano pues llegó a esa zona de soporte que hemos conversado en 0.95 esto lo hablamos la semana pasada esta zona de soporte es muy importante para Cardano si Cardano no logra mantenerse en esa zona estaría yendo a unos valores críticos en la gráfica y véanlo aquí vamos a ver y esto es lo que quiero que enfaticemos aquí en el gráfico semanal si revisamos cuáles son las zonas de liquidez las zonas de mayor volumen pues usando como referencia el perfil de volumen nos damos cuenta de que la siguiente zona de volumen alto la siguiente zona de liquidez está cerca o está alrededor de los 35 centavos de dólar estamos hablando de un precio muy bajo considerando que en este momento se encuentra alrededor de los 95 centavos por lo tanto si Cardano no logra sostenerse sobre esta zona de soporte y rebota por debajo del dólar o por debajo de los 95 centavos es posible que haya una especie de caída libre hasta niveles bastante bajos cercanos a los 35 centavos esto en gráficos macro esto no significa que va a suceder en una semana o en dos estos son gráficos semanales y puede suceder si bien puede suceder en una semana pues también puede suceder en cuatro semanas o en seis semanas es un plazo o un periodo de tiempo un poco más un poco más prolongado muy bien y pues tenemos Cardano todavía en esa zona de importancia así que mucho cuidado con Cardano esperemos que pues se constituyan nuevas zonas de liquidez en esta zona para que no tenga que buscar esos niveles tan bajos en su historial muy bien pues con esto ya hemos conversado acerca del análisis gráfico de estas criptomonedas que vale la pena hacerle seguimiento recuerda hay alguna criptomoneda a la cual quieres que se le haga un estudio gráfico déjala pues en los comentarios y la vamos a analizar en el en vivo del día viernes de esta semana muy bien vamos a analizar el panorama noticioso el panorama macro financiero para esta semana primero que nada tenemos las tensiones geopolíticas entre Rusia y Estados Unidos siguen creciendo no se han desacelerado al contrario están cada vez en un punto más y más álgido ahora la semana pasada pues el presidente de los Estados Unidos incluso estuvo diciéndole a sus aliados que era inminente el ataque o la invasión de Rusia a Ucrania por supuesto esto hace que los inversionistas sigan teniendo cada vez más y más y más miedo con lo que pueda suceder y se preparen para el peor caso el peor escenario inclusive esto sucede en una misma semana en la que Ucrania pues terminó de legalizar el uso de las criptomonedas en su país y esto tiene un sabor agridulce por todo lo que está sucediendo agridulce porque aparentemente es algo positivo porque wow otro país más que termine de legalizar las criptomonedas pero es un país que está en puertas de un posible conflicto importante entonces mucho cuidado con lo que se vaya a desarrollar esta semana con respecto a ese tema porque se espera según los Estados Unidos un posible ataque de inversión en los próximos días eso pues ya tiene varios días que se ha dicho pero igual no deja de hacer que la situación sea cada vez un poco más crítica desde el punto de vista de mercados porque esto es importante para el mercado cripto en particular porque Estados Unidos y Rusia representan el primero y tercer país que concentran la mayor cantidad de hash rate del criptomercado por lo menos para el Bitcoin y el Ethereum ¿qué sucede? el hash rate hace que pues o es una medida que permite tener una idea de qué tanto interés hay en la minería de criptomonedas y por supuesto es algo que le da vida al ecosistema sin un hash rate positivo pues tendríamos un ecosistema por decirlo de alguna manera en terapia intensiva ahora no es muy probable es muy poco probable que haya un pico mínimo de hash rate con todo esto pero eso pues no implica que no hayan preocupaciones que no hayan tensiones con respecto a todo lo que está sucediendo y eso es una prueba de que el mercado cripto no quede exento de todo esto por otro lado pues tenemos también un indicador muy importante que es el cripto el cripto Fear and Greed Index ¿sí? ese es su nombre en inglés ese indicador en este momento se encuentra entre los niveles de miedo y miedo extremo obviamente por todo esto que hemos estado conversando por lo general ese tipo de señal de miedo y miedo extremo constituye una buena opción de compra ¿sí? sin embargo pues con todo este panorama macro que estamos conversando es posible que el precio de las criptomonedas caigan un poco más antes de una posible reanimación o rebote al alza esta semana es bastante crucial sobre todo si consideramos que va a haber otro reporte de inflación el día viernes el día viernes 25 de febrero por supuesto eso tiene que ver con la economía de los Estados Unidos este es un reporte de inflación que no incluye la comida ni el combustible y este reporte de inflación se espera que alcance o por los expertos por supuesto se espera que alcance alrededor de un 5.2% en el caso de que ese reporte alcance ese valor o sea mayor estaríamos en presencia de una mayor presión para la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés que también sería una noticia que generaría presión a la baja en los mercados incluyendo al mercado cripto muy bien pues con esto hemos terminado de analizar y crear una idea clara de lo que podemos observar a lo largo de esta semana mucho cuidado con los mercados mucho cuidado con la tensión geopolítica y la inflación ya que en las últimas semanas han sido los protagonistas en el mercado cripto y en el mercado tradicional espero que toda esta información sea de utilidad para todos ustedes en sus análisis en sus hipótesis y en el conocimiento general del mercado cripto espero sus comentarios con respecto a las criptomonedas que quieren que analicemos el día viernes que tengan feliz semana y y y y y y y y y